vale chicos vamos a jugar una partida rapidito asi en desactivacion bueno en este mapa en este mapa no me suele usar tanto pero bueno me ha tocado un mapa rust me ha gustado mas pero bueno listo estamos aqui jugando con un amigo rodri estamos jugando 2x2 ahora vamos para antiterroristas antiterroristas porque en la anterior partida fuimos terroristas vale hay que esperar bueno chicos solamente quiero decirles que la anterior partida la gane la ganamos con rodri pero pero no la grabe entonces es una gran falla porque era un gran video para mi canal igualmente les dejare ahi unos pantallacitos para que vean que si que si que si ganamos y nada estamos competiendo con este clan de js xp y pues son muy buenos son muy buenos eh hay que what bueno no se moria lo deje en 94 no pasa nada son muy buenos chicos si hay que decirlo todos son muy buenos eh prácticamente son muy buenos y vale pues aqui el entrenamiento normalcito aqui uno puede pendejear pero bueno ya cuando comience la partida ya hay que que ojo 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 yo juraba que me ha matado pero bueno le quiero disparar la cabeza uff le disparé la cabeza vale y si chicos rodri es de otro equipo si el rodri es de otro equipo y yo pues soy de otro equipo de Crystal Samurai vale chicos si tienen duda yo soy el jefe de Crystal Samurai asi que nada ehm será que me va a ayudar esto si me va a ayudar vamos a ganar chicos vamos a ganar vale cuando se va Rodri bueno yo me voy a ayudar aca hay que satiar la bomba estan los dos alla con Rodri estan los dos alla con Rodri no mataron a la de Rodri vale alto la caso alto la caso vale una planta bomba asi que no me preocupo donde estan oh no bueno muy buena por el equipo vale ganaron ellos muy buena por ellos vamos Rodri vamos que si podemos ganamos la partida anterior podemos ganar esta vale chicos Rodri bien para aca uff 40 fps que pasa ahi prrrr uy no 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 tiene tiene alto retroceso ojo el lag chicos perdoname si tengo alto lag vale muy buena chicos ahi podemos jugar tacticamente este muy buena muy buena vale chicos no suelo grabar asi sino que la bateria se esta por descargo bueno 58% pero si si yo le apuesto que si mi computadora digo mi celular esta al 100% obviamente me van a correr los 60 fps vale chicos muy bien esta partida digo que van a venir por aca asi que tenemos una flash una flash una flash bank una flash yo le digo flash bank pero pues bueno uff estan en B uff espérate ayudame a hacer un bust vale se desconecto chicos ojo ojo bueno el amigo de el se desconecto no se porque ojo bueno el amigo de el se desconecto no se porque espérate uff 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 Estamos otra Vale Vamos a salir Bueno chicos, una pequeña Falla técnica Yo me salí Y bueno pues Fue una pequeña falla técnica Pero, pues se puede arreglar Como todo Es que quería ver Quería grabar esta partida, es que fue tan bacano O sea, fue tan, Dios Vamos a invitar El vestíbulo, vamos a abrir y a jugar Vamos a invitarlo Vale, y el otro no lo tengo cregado, creo yo Bueno, vamos a colocarle Ya, bro Salte Vale, ya Bueno chicos, se está grabando, si todavía está grabando Vale O sea, yo tomé las pantallas Tarde, porque ya lo tomé Terminando la partida, pero fue una partida Muy reñida, o sea, fue una partida Muy buena Esas que me gustan Que hay que meterle Hay que estar callado Y hay que estar concentrado para ganar Me gusta Y bueno No, eh Yo estoy jugando esa incentivación Salte pues Salte, salte Vale, ya Voy a invitar el vestíbulo Invitarle el vestíbulo otra vez Y el amigo, pues no tengo cregado No, 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 si normalmente Eh Esbidos, nada más Vale chicos, Rodri se ha venido Jotterrique también se ha venido Vale, entonces voy a pasar Voy a pasar Este video Y ya Ya estamos acá Ya estamos de vuelta Esperate, voy a ver si está grabando Si está grabando Ya estamos de vuelta Nos tocó el mapa Que ganamos la anterior partida Sanstone Sanstone A ver, yo no sé si se pronuncia San 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 Sandstone Sanstone San Bueno, Sanstone O Sanstone 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 Vale, eh No sé para Para Irme, tío Vamos para el Contraterrista Porque no terminamos la partida No terminamos la partida Eh, bueno Contraterrista Mientras tanto Chicos Quiero decirles Que vamos a hablar Con esta planta Eh, una planta muy linda Como podemos ver Es una planta de marihuana De marimba Vale Estoy emocionado Porque pues La partida anterior Es que todavía sigo con la partida anterior Fue tan épica Que yo como que Quedé tan impresionado Porque fue algo épico La partida Fue algo épico Vamos a soltar una granita por aquí Pip, 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 pip Vale, chicos Eh Es que he escuchado una canción ¿Por acá? Yo quedé ¿What? Es imposible Porque ahí está la planta ¿What? Es imposible Treparme Aquí Si posible Ah Matarle a una Rodri No, Rodri Que te han dejado matar Ah, bueno, casi Por poquito Por poquito Me Ahora ¿Qué? ¿Qué? Explotó ahí Igualmente Si me explotó ahí Es porque ¿What? ¿Y cómo aparece por acá? Teletransportación Eh Vale, chicos Ya va a comenzar esto Vale Vamos a comenzar Eh Voy a colocarme Hasta acá Si Fue chistoso Chistoso Vale No Voy a ir donde Rodri Porque el truco de esto Es Estar Juntico Vale Los FPS Me están yendo Como el culo Pero pues ¿Qué le podemos hacer? Psh Te juro que yo había uno Ok Yo sé que es un 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 viaje largo Meterme por acá Pero bueno Táctica Táctica Me lo vea ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? ¡Au! Bueno, vale Perdónen ese grito Lo desactivo Desactivo Vamos 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 Tío Vamos Buena Buena Rodri Buena Rodri Eres el fucking pro Vale De Rodri Ok Hemos ganado Voy a desactivar Los FPS Me desconcentra Estoy pendiente De los Un FPS Vale Estoy en con los gráficos En medio Y cuando Pues cuando no grabo Que cagada Que Gran Cagada Compré una Compré una K47 En la segunda O sea La primera vez que ganamos Eso no se debe hacer Chicos Eso no se debe hacer Hay que guardar Dinero Ahorrar Es Bueno Vale Si van a plantar Una Otra vez O yo que se Donde plantarán Estos chicos Si bien Bien Perdón Va a ser Plante De Rodri Está Malherido Con el corazón En la mano Vamos a meter Para acá Vamos a meter Para acá Vale Lo va a flash ¿Dónde está? ¿Dónde está la bomba? ¡Ah! La bomba está en B Yo juraba que la bomba está buena Vale Rodri Desactivarla Rodri Rodri Bueno Rodri Buena 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 Desactivarla De Rodri Vale Sí Obviamente Era Esperar Que Rodri ¡Rodri! ¿Por qué? No se activó la bomba Rodri No me lo puedo creer Rodri Ya se ha dado la bomba Bueno ¿Viste? Porque compré una KG-17 Ya no tengo tanto dinero Para comprarme Sí Es que Wow E-V Buggeos De la bomba No Ok El abra Brasileño A ratos El Rodri Mi buen amigo Rodri Vale GG Compa Hemos Sabido Hacer una táctica Aunque se me la encontré en la cara Pero bueno Hemos Ganado Vale 2 a 1 2 a 1 Esperemos que no se repita De La anterior vez Que nos estaban ganando Nos estaban ganando 4 a 0 Y remontamos Y ganamos Pero O sea Digo que no se repita Cuando Comenzamos ganando Y después nos remontan O sea Vamos a entender Vale Voy a echar una granita Así ya De verdad Pup Vale O sea Me tengo a 1 Ojo Ojo Rodri Porque lo veo por acá El me tiene que ver El me tiene que haber visto No ¿Para qué no vamos a gastar? Ojo Bueno Mátalo tú Rodri Mátalo Mátalo Buena Rodri Bueno chicos Estamos Aquí Bien Ganando Esperemos No liarla tanto ¿Cuánto Dinero tengo? Tengo 5.400 Bueno Para Para Me da caga Dice que vení Listo Ok A ver Vamos a ver Que hace El Rodri Mi gran amigo Rodri Ok Acá Acá ¿Quieres que me haga? Vamos aquí ¿Qué es el Rodri? A ver Lo otro tengo que decir Estos que están haciendo Por favor Rodri Tienen que ya estar en A O en B Ya tienen que estar planteando la bomba Y no están aquí pendejiendo Vale En A A Afermativo Voy a ir por arriba Para Cogerlos Mejor Va a tener una grana Para acá Vale Uy Su madre Estoy Estoy Uy No buena Muy buena con ellos Muy buena con ellos Muy buena para ellos Ganaron ahí Muy buena Vale ¿Cuánto tengo? Tengo 3.900 Bueno Tengo que comprar una P90 Sorry Me tengo que comprar una P90 750 Vale chicos Me tenía que ganar Por culpa de Rodri Mira mira El Rodri va a intentarlo Rodri El Persiste A ver yo Uy Uy Están ahí Están ahí No 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 Bueno Ya estamos Pendejiendo No estamos jugando serio Si estuvieramos jugando serio Si estuvieramos jugando serio Bueno No van a estar No van No están Enfrontando por Por la estupidez Que están haciendo Rodri Y yo Vale chicos Ya esto sí Es serio Cuando tenemos Tenemos 2.000 Ay No me alcanzaba Vamos a ver 500 Vale Voy a colocarla ya nomás Me tocó así Me tocó colocarla aquí Así Porque No tengo tiempo Ya nomás Que perdemos La verdad Yo no quiero perder Ay pero ¿Cómo hizo para eso Tío? Vale Rodri Ahí hay uno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rodri Rodri Salta Salta Rodri Salta Salta Rodri Buena Rodri Buena Rodri Te amo Rodri Rodri Vale chicos Me tengo que Poner las pilas Porque vamos mal Voy 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 Muy mal Vale 200 Aquí comía acá Comía acá Que no es Mira Él tiene una acá Necrophaser Y uno aquí Bien pobre Vale Voy a atacarlos Por acá Y falta que Me peguen a un tiraco Que me dejen noqueado El día que Este Vaya Este Vas Por acá Vale Tuve que haber Flasheado Escucho disparos Te juro que lo vi La arma Está ahí Pero Le dispara en la cabeza En la cabeza Le dispara Bueno Pero que me pasa Ya Es que como estoy hablando Me desconcentro Bueno Viste Como les estoy diciendo Ya nos están dejando Nos están dejando Nos estamos dejando empatar Y no Si no es la cosa Las antiguas partidas Dios mío Las antiguas partidas Ahí le bajé Harto año Vale Imposible ¿Dónde está? Necrofaser Por fin He tenido La necrofaser La necro Necrofaser Es que es tan hermosa Vale chicos Hablando de la anterior partida O sea Me hice unos Unos Unas salvadas O sea Plantearon bomba Yo maté Maté a los dos Después desplanteé bomba Mejor dicho Fue Como En una liga profesional Vale Vale Si dejo hablar Porque estoy contento La de yo Vale Apenas salían Los Los chicos Apenas salían Bueno Yo antes tenía como 6 7 estrellas Ahí Vale Esta partida O sea Técnicamente No me está saliendo Como yo quiero O sea Ocupar el primer puesto Y tener muchas muertes Pero bueno Vamos en empate Que es lo que es importante Y bueno Yo creo que vamos a ganar Bueno Aclarar que Hay que aclarar que 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 Hay que aclarar Que Yo Están 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 Ahí Vale Estaba arriba No me di cuenta Bueno Por ellos Vale No sé lo que está hablando Bueno, hay que aclarar Que yo A mí me gustan más Los terroristas No sé por qué Pero bueno Bueno, bueno, bueno No hay que dejarnos Que nos ganen Igualmente Si nos ganan Muy bien para ellos Porque si nos ganan Es porque están jugando Muy bien Pero yo quiero ganar Dos versus De dos versus Dos a Uf, fue mal ¿Vieron eso? ¿Qué rayos? Aturdeo, baby Uh Estoy fallando Más balas Que yo que sé Uy, Ponchochoa No sé por qué Deje ese nombre No sé Ponchochoa 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 ¿Qué es eso? Ponchochoa Vale, ahorita Los jefes de la partida Son Los que están Abajo O sea Rodri tenía En la anterior partida Yo tenía más muertes Que Rodri Y de todo Rodri en esta partida Tiene más muertes Que yo O sea Cómo cambian las temáticas 6 a 6 Ya Chicos Voy a dejar de hablar Por favor Y espero que me entiendan Voy a estar pendiente Ah, ¿por qué disparé? Verga Vale 1 a 1 Yo creo que Rodri puede con eso Y yo creo que Rodri puede Está ahí What? Ah, no Quise la bomba Yo sabía Que bajar Por la bomba Muy buena Muy buena Chicos Vale 6 Bueno 7 Ya Si ganamos Ya ganamos Si ganamos esta partida Ya ganamos de todo Esperemos que no nos maten Y ya Aunque si Oh Mira Gustavo grabar la otra La otra si era La pro La La definitiva La otra si era La definitiva Ganadito por acá La otra si era Ahí se va Que te golpeaste Tiro Tiro Vale La bomba ¿Dónde está la bomba? Vale Vale Se ha tirado la bomba Y ganamos chicos Bueno Me gustó Así que Espero chicos que le hayan gustado esta partida Hemos ganado Muchas gracias al equipo contrario JS JS Por participar Y nada Espero que les haya gustado chicos Adiós